no se sujete a todos los caprichos de su ex si la quiere recuperar o si lo quiere recuperar. No va por buen camino si hace eso. O sea, si usted estaba desesperada y todos los días le mandaba mensaje a su ex y le decía que lo amaba, que vuelva, que su vida no tenía sentido, y lo llamaba por teléfono y lo iba a buscar a la casa y le ponía presión y usted no podía entender por qué la persona actuaba como actuaba. Más bien, entienda que como actúa usted no va a conseguir nada. Entonces, si su ex, por cualquier motivo, la llama a las 12 de la noche y usted a las 12 y un minuto inmediatamente le contesta al teléfono, le dice que lo ama y que está dispuesta a todo y simplemente tu ex te llamaba para chequearte, para ver cómo estás, por ego, por curiosidad, puede ser por amor, por deseo, pero no hay que poner las cosas fáciles. Porque si tú presionas y empiezas a ser invasiva o invasivo con tu ex, más lo vas a alejar. Si tu ex se acerca y tú enseguida le pones todo fácil y no te haces valer, no te haces respetar, no te pones un poco difícil, así como se acerca, se va a volver a alejar. Si tu reacción inmediatamente es contestarle el mensaje o empezar a interactuar inmediatamente que él o ella te busque, es porque falta trabajo mental, falta trabajo emocional. Si usted está trabajando la magia para recuperar a la pareja, hay que entender que es muy saludable estar un tiempo sin saber nada del ex. aunque te cueste, aunque sea difícil, aunque lo ames a tu ex, aunque tengas miedo de perderlo o de perderla. Porque hay que dedicar un tiempo a sanarse de lo mismo, a reencontrarse. Porque cuando uno se ama a uno mismo, actúa de manera. Cuando uno cae en la desesperación absoluta, actúa uno completamente distinto, con la energía de la desesperación. Entonces, llama a tu ex e inmediatamente le contestas y estás a disposición y te sujetas a todos los caprichos. Que muchas veces son caprichos del ego. Que muchas veces son, estamos hablando de caprichos, de que un ex aparece que ni siquiera sabe por qué aparece. Para chequear, para alimentar su ego, para escuchar que vos estás desesperada o desesperado por él o por ella. Cuando sabe que vos volvés a ser la misma persona que todos los días llamaba diez veces o que lo buscaba o que insistía y ahora volvés a actuar igual, se vuelve a desinteresar. Otra cosa distinta, si te llama tu ex o te busca y tú no le contestas en cinco minutos, tú le contestas tres días después. Entonces, tres días la persona va a empezar a pensar por qué esta persona que moría por mí, que estaba desesperada, que me buscaba todo el día, ahora me dejó de buscar. Algo estará pasando. Cuando se ve que conoció a otro hombre, conoce a otra mujer, quizás se olvidó de mí, quizás no me quiere. Entonces, esto acerca. Acerca a la persona. Y además tú te pones en una posición de más respeto. Si tú desesperas y presionas, no te estás respetando a ti mismo o a ti misma. Esto soluciona todo el problema de una crisis de pareja, no. Pero hay una manera más correcta de actuar o empoderada y hay una manera desesperada de hacer las cosas. Entonces, esta es la segunda respuesta que me piden. No se sujete a todos los caprichos de su ex si la quiere recuperar o si lo quiere recuperar. No va por buen camino si hace eso. O sea, si usted estaba desesperada y todos los días le mandaba mensaje a su ex y le decía que lo amaba, que vuelva, que su vida no tenía sentido, y lo llamaba por teléfono y lo iba a buscar a la casa y le ponía presión y usted no podía entender por qué la persona actuaba como actuaba. Más bien entienda que como actúa usted no va a conseguir nada. Entonces, si su ex por cualquier motivo la llama a las 12 de la noche y usted a las 12 y un minuto inmediatamente le contesta al teléfono, le dice que lo ama y que está dispuesta a todo, y simplemente tu ex te llamaba para chequearte, para ver cómo estás, por ego, por curiosidad, puede ser por amor, por deseo, pero no hay que poner las cosas fáciles. Porque si tú presionas y empiezas a ser invasiva o invasivo con tu ex, más lo vas a alejar. Si tu ex se acerca y tú enseguida le pones todo fácil y no te haces valer, no te haces respetar, no te pones un poco difícil, así como se acerca se va a volver a alejar. Si tu reacción inmediatamente es contestarle el mensaje o empezar a interactuar inmediatamente que él o ella te busque, es porque falta trabajo mental y falta trabajo emocional. Si usted está trabajando la magia para recuperar a la pareja, hay que entender que es muy saludable estar un tiempo sin saber nada del ex, aunque te cueste, aunque sea difícil, aunque lo ames a tu ex, aunque tengas miedo de perderlo o de perderla. Porque hay que dedicar un tiempo a sanarse de lo mismo, a reencontrarse. Porque cuando uno se ama a uno mismo, actúa de manera. Cuando uno cae en la desesperación absoluta, actúa uno completamente distinto con la energía de la desesperación. Entonces, llama a tu ex inmediatamente le contestas y estás a disposición y te sujetas a todos los caprichos, que muchas veces son caprichos del ego, que muchas veces son, estamos hablando de caprichos de que un ex aparece que ni siquiera sabe por qué aparece. Para chequear, para alimentar su ego, para escuchar que vos estás desesperada o desesperado por él o por ella. Cuando sabes que vos volvés a ser la misma persona que todos los días llamaba diez veces o que lo buscaba o que insistía y ahora volvés a actuar igual, se vuelve a desinteresar. Otra cosa distinta si te llama tu ex o te busca y tú no le contestas en cinco minutos, tú le contestas tres días después. Entonces, tres días la persona va a empezar a pensar por qué esta persona que moría por mí, que estaba desesperada, que me buscaba todo el día, ahora me dejó de buscar. Algo estará pasando, se ve que conoció a otro hombre, conoció a otra mujer, quizás se olvidó de mí, quizás no me quiere. Entonces, esto acerca, acerca a la persona. Y además, tú te pones en una posición de más respeto. Si tú desesperas y presionas, no te estás respetando a ti mismo o a ti misma. ¿Esto soluciona todo el problema de una crisis de pareja? No. Pero hay una manera más correcta de actuar o empoderada y hay una manera desesperada de hacer la cosa. Entonces, esta es la segunda respuesta que me piden.